Porque estamos a puertas, volvemos a incidir, de la llegada de un evento climatológico. Estamos hablando del fenómeno del Niño Costero. Y para esto se necesita trabajos de prevención. Y la entidad correspondiente para descolmatar ríos quebradas es la Autoridad Nacional del Agua. En esta oportunidad vamos a basarnos en la región de Anca, en la ciudad de Huaraz. Cómo se está trabajando en esta importante región. Estamos ya en compañía del coordinador territorial de lana, Pablo Valero. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenidos a TV Noticias, edición de la mañana. Muy buenas con todos los televidentes. El presidente Nacional del Agua, Pablo, les da un cordial saludo, atento a las luces. Correcto, Pablo. A ver, hasta el momento, ¿cuántos ríos vienen limpiándose en la actualidad por parte de la ANA? Hasta noviembre, hasta hoy 29 del presente mes. Dentro de los 77 puntos activos que tenemos en la región de Anca, a la fecha hemos culminado 32. Y están en ejecución 35. Quedando 10 pendientes de inicio de ejecución que deben darse esta semana, más tardar los primeros días de la semana que viene. ¿Qué trabajos específicamente se está realizando, señor Valero? Los trabajos principalmente que han sido dentro del decreto de urgencia 015 son trabajos netamente de limpieza, descolmatación de ríos, más no trabajos permanentes, ¿no? Para lo que es una caja hidráulica estable y para que puedan circular caudales extraordinarios. Correcto. Ahora menciona, volvemos a incidir, de los 75 puntos críticos que hay en la región de Anca, 32 se encuentran limpios, ya, o sea, descolmatados para que la población pueda atender. Y 35 están en ejecución y falta aún 10 de estos. Ahora, ¿estos 10 se culminarán en este año, en el 2023, o cuáles son las expectativas para culminar este presente año? Señor Valero. El compromiso de la ANA, como parte del Ministerio de Cultura, es culminar todos los trabajos, en este caso los 77 que tenemos activos en la región de Anca antes del 31 de diciembre de este año. Correcto. Ahora, le comento que aquí en la región de la Libertad, señor Valero, hay, a ver, mucha preocupación porque en los trabajos que está realizando la ANA, la Autoridad Nacional del Agua, han sido extorsionados, amenazados, ¿no?, por delincuentes. Esto ya se ha pronunciado en la Policía Nacional y quisiera saber si es que el mismo panorama sucede en la región de Anca. Gracias a Dios, ¿no?, en la región de Anca no hemos tenido mayormente... Solo en un punto, ¿no?, al inicio de las actividades hubo robo de una maquinaria, de un equipo topográfico. Luego de eso, bueno, como se está trabajando en armonía con las autoridades, mayormente no tenemos mayor tipo de problemas con esto de robo. ¿Cuándo sucedió este robo? A inicios habrá sido en septiembre, en la zona de Puente Moro. Ok, a inicios del mes de... Septiembre. Septiembre. Ahora, usted ha dicho algo muy importante, señor Valero, el trabajo, o bueno, la participación de la ciudadanía es de suma importancia para que estos trabajos se dé a realizarse. ¿Cuál es el espíritu, no?, o claro, el espíritu de estos ciudadanos ante la limpieza, ¿no?, de la Autoridad Nacional del Agua. Es colaborativa y justamente dentro de instituciones que recibimos nosotros es coordinar con ellos, porque ellos ya por experiencia pasada, si bien es cierto que nosotros manejamos la parte técnica, ellos con la experiencia pasada nos brindan y nos aportan, ¿no?, para poder nosotros intervenir en zonas que de repente uno por técnica puede desconocer, pero ustedes, los beneficiarios, conocen, ¿no?, muy bien. Aplicamos y coordinamos los dos para no tener mayores problemas. Ajá. Correcto, me queda claro la información brindada por su persona. Finalmente, este 2024, señor Valero, estamos a puertos de iniciarlo. ¿Cuáles serán los trabajos específicamente por parte del ANA? Voy a partir a limpieza de los ríos, obviamente. El ANA, le resumiría, está en la región Ancash, es un monto de 100 millones de soles, lo cual va a beneficiar alrededor de la protección, o sea, mil hectáreas de terrenos de cultivo y alrededor de 10 mil familias. Lo que es la prevención es en esos mondos. Ahora, para el año 2024, el ANA ha implementado la adquisición de 253 máquinas para poder intervenir ya en hechos, ¿no?, que se pueden dar ya con el fenómeno Encino. Ha prevenido y está con toda la maquinaria, implementando en cada una de las siete regiones para poder atender a los beneficiarios de producirse alguna desgracia. Perfecto, 293 máquinas para este 2024. ¿Y actualmente cuánta es la maquinaria? De las cuales más o menos, para Ancash, tocan 28. 28 tocan más o menos para Ancash. Correcto. Y actualmente en la región, en el presente año, ¿cuánta es la maquinaria que se viene trabajando para descolmatar la limpieza de los ríos? Nosotros tenemos en la región 16 empresas, pero son contratadas. Las maquinarias propias de agricultura de lana están llegando recién y ahorita en Ancash ya llegaron dos, dos excavadoras que están en CAFMA. Las mismas están que se implementan, que se compra pólizas, se contrata a sus operadores, justamente intervenir ya en lo que es la etapa del fenómeno del niño en sí. Ok, concluyo con esta pregunta, señor Valero, coordinador territorial de lana en la región de Ancash. ¿Usted, como coordinador, se compromete que a finales de año se llegue al 100% en la limpieza de los ríos que se refiere y que tiene competencia de lana? Es un compromiso mío y un compromiso de la entidad, tanto el Ministerio de Cultura como el lana de terminar todos nuestros trabajos al 31 de diciembre. Correcto, señor Pablo. Muchísimas gracias por estar aquí en Sol TV Noticias, edición de la mañana y exponer el trabajo de avance que se viene deteniendo en la región de Ancash. Muy agradecido. Sin duda vamos a contar con su presencia más adelante. Muchas gracias. Saludos a todos. Correcto. Bien, Pablo Valero, coordinador territorial de lana.